¿Qué es el Código Sustantivo de Trabajo? Es lo que los jueces han resuelto en algunos casos parecidos, han estipulado algunas reglas mínimas que se tienen que seguir y se le tienen que respetar al trabajador. Entre ellas está una sentencia muy conocida que es la sentencia 6593 del 2014 y ella nos señala algunas de las cosas que tiene que tener que las vamos a enumerar someramente para que ustedes tengan conocimiento. Primero, la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, esa comunicación puede ser escrita o puede ser verbal. La formulación de los cargos imputados, es decir, le tienen que comunicarle a usted por qué lo están llamando a los descargos o por qué le están abriendo un proceso disciplinario. El traslado de todas las pruebas que tenga el empleador, es decir, usted le tiene que dar la posibilidad de manifestarse respecto a las pruebas que tiene el empleador y darle la oportunidad para que usted lleve las pruebas que considere pertinentes para defenderse. Le tienen que dar una oportunidad a la persona que está siendo investigada para que formule sus descargos, es decir, para que vaya a una audiencia o por escrito y sea escuchado y se manifieste respecto a lo que está siendo acusado y respecto a las pruebas. Un pronunciamiento definitivo motivado, eso qué quiere decir, el empleador cuando vaya a imponer una sanción o vaya a absolver, tiene que, por medio de un acto motivado, es decir, un acto coherente, argumentar por qué absolve o por qué está condenando a esta persona y sancionándola. Esa sanción tiene que ser proporcional con los hechos que han sido investigados y tiene que estar sometido a las reglas que tenga el reglamento interno del trabajo. Sin embargo, la recomendación es que usted siempre se acerque a un abogado, a una persona especialista en este tema, para que usted tenga una asesoridad en su caso concreto, toda vez que las situaciones pueden llegar a diferenciarse en cada una de las personas y en cada una de las empresas. Muchas gracias por su atención, los esperamos por acá, por cualquier lugar que ustedes tengan.